El objetivo principal del CEBIP es hacer investigación de frontera de primer nivel internacional. Las áreas en que trabaja el CEBIP están en la interfase de la moderación matemática y la bioinformática con la biología. Además, esto es posible gracias a colaboraciones de investigadores top en Chile, tanto en la región metropolitana como a lo largo del país. Chile posee ambientes únicos para el estudio de la vida adaptada a condiciones extremas. Y esto tiene un gran potencial para la biotecnología. Por ejemplo, la Antártica, el desierto de Atacama, los salares y también la fosa de Atacama son lugares donde se pueden descubrir nuevos microorganismos y, por supuesto, nuevas aplicaciones biotecnológicas. Nuestro Centro de Biotecnología y Bioingeniería, CEBIP, cumple una década en torno a la misión de estimular el crecimiento de la economía chilena en base a investigación interdisciplinaria de vanguardia. Durante los primeros cinco años generamos una colaboración que fue de menos a más, generando confianzas que las empresas entendieran cuál es el valor de la biotecnología y cómo podemos aportar a la innovación en las empresas. Durante los segundos cinco años fortalecimos esta relación y ellas entendieron que el desarrollo de la biotecnología para que tenga impacto en la producción y en sus innovaciones es una apuesta de largo plazo. Si bien nos alberga la Universidad de Chile, nos destacamos por estar asociados con instituciones a lo largo del territorio, entre Antofagasta y Magallanes. Durante esta década de trabajo desarrollamos una sólida base científica con publicaciones en las mejores revistas internacionales, generando redes de colaboración con prestigiosas instituciones alrededor del mundo. Tener redes internacionales nos ofrece la posibilidad de tener acceso a diferente equipamiento y que nuestros estudiantes puedan estar en otros lugares y conocer nuevas tecnologías. Nuestro centro está compuesto por 10 investigadores titulares y 22 investigadores asociados, con paridad de género, en torno a cinco líneas de investigación, metabolómica e ingeniería metabólica, ingeniería de proteínas, modelación matemática, bioinformática y genética molecular, extremófilos y ecofisiología. Desde el origen, nuestro sello ha sido abordar los proyectos aplicados con un enfoque interdisciplinario. Sin embargo, lograr que personas de disciplinas tan diversas interactúen, se entiendan y colaboren, ha sido el mayor desafío al que nos hemos tenido que enfrentar. Yo vengo del mundo de la computación, entonces pertenecer al CEBIP significó para mí aprender sobre bioinformática y aprender incluso sobre biología, de manera de poder conversar y descubrir cuáles son los problemas reales. Gracias a haber aprendido cuáles son los problemas biológicos, los pudimos enfrentar desde el campo de la bioinformática, lo cual se traduce en desafíos computacionales gigantescos, y a lo largo de este tiempo hemos logrado resolver algunos de estos problemas que nadie sabía cómo enfrentar en su momento. Una de las cosas que yo valoro del centro es que los profesores son de varias disciplinas distintas, entonces nosotros podemos abarcar las problemáticas desde diversos ángulos posibles. El CEBIP no solo alberga grupos multidisciplinarios, también ofrece la infraestructura adecuada para nosotros poder trabajar y no solamente dar un servicio como investigadores, sino también justamente poder hacer esas colaboraciones con las empresas. Para nuestro centro, el desarrollo de capital humano avanzado es una función central, y estos son los investigadores que van a solucionar los problemas del país más adelante. Otra característica que nos destaca es que hemos sido parte de los centros científicos pioneros en liderar la transferencia tecnológica desde los laboratorios a las industrias nacionales. Desde allí hemos partido nuestros inicios tratando de entender cuáles son las problemáticas de la empresa para asociar la investigación que nosotros realizamos a una problemática industrial. También ha sido un desafío para los investigadores tener que aprender el lenguaje industrial, modificar los ritmos de la investigación y de sus resultados, y generar esta relación de confianza. Entre las soluciones tecnológicas desarrolladas por el centro destacaría, por ejemplo, la producción de nuevos alimentos a partir de hongos y algas, también una base de datos de microorganismos del desierto, y lo interesante es que también los mismos estudiantes de doctorado o postdocs han ido generando sus propias investigaciones y con ello algunas empresas con las cuales han salido con productos al mercado. Al concluir esta etapa de Cevib, nos proyectamos al futuro. Uno de los ámbitos que queremos fortalecer en los próximos 10 años es el apoyo a los emprendimientos de base científica tecnológica, y como Cevib podemos apoyarlos en equipamiento, laboratorio, ciencia y, por supuesto, nuestro capital humano avanzado. Nos proyectamos con mucha mayor interacción con las empresas y con la industria del país y tanto de la región, de tal manera de dar soluciones a las problemáticas que tiene la sociedad. Estamos muy interesados en ampliarnos hacia esa línea.